Hace dos semanas en las oficinas de la Empresa Pública Municipal de Transporte empezaron a recibir solicitudes para el proceso de matriculación de vehículos nuevos. El horario de atención es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y únicamente para el caso de motos, un representante de la casa comercial debe realizar el trámite, pero en la situación de automóviles privados o públicos como taxis y buses puede ser el comprador o el vendedor. Como medida de seguridad frente a la COVID-19, una vez que los documentos son recibidos, se dejan reposar durante 48 horas. En total, durante un tiempo de 72 horas, la Empresa Pública Municipal de Transporte otorga la matrícula, permiso de circulación anual y la placa. Hasta el momento se han recibido 117 solicitudes. Mariela Peralta, El Informativo. Mariela Peralta, El Informativo.